Dijiste que me querías Pero no es verdad Siempre jugaste conmigo Y aun te supe amar Vivo pensando olvidarte Y no lo consigo Tus recuerdos son espinas Que hieren mi alma Muy uspa, muy uspa, miñitae Poric en tijina Muy uspa, muy uspa, miñitae Zagher Pariwaki Miñitae Zagher Pariwaki Pune Miñitae Zagher Pariwaki Pune Música 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 Llorando se fue Y me dejó solo Sin su amor Llorando se fue Y me dejó solo Sin su amor Solo estará Recordando este amor Que el tiempo no puede borrar Solo estará Recordando este amor Que el tiempo no puede borrar Que el tiempo no puede borrar La recuerdo hoy Que en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy Que en mi pecho no existe el rencor Llorando estará Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Música 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 ¡Adiós! 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 Quiero ser más que amigo Que por ningún motivo Me dejes de amar ¡Adiós! Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigo Que por ningún motivo me dejes de amar Zaya negra Zaya negra ¿Cómo quieres que te olvide, negrita? Si has sido mía, negrita ¿Cómo quieres que te olvide, negrita? Si has sido mía, negrita Si amarme juraste, negrita toda la vida Si amarme juraste, negrita toda la vida Fui primero en tu vida, negrita, yo fui primero Negrita, fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primer Negrita, toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca me olvides, de la Zamba, porque te quiero, de la Zamba Nunca te olvides, de la Zamba, que fuiste mía, de la Zamba La Zaya es testigo, negrita, de mis amor La Zaya es testigo, negrita, de mis amor Así mi negra se mueve y se mueve Zaya negra Zaya negra Zaya negra El ritmo negro del corazón, el ritmo negro Zaya boliviana, Zaya, Zaya, Zaya de los yungas Sabor moreno Como mueve las caderas, al ritmo negro Se siente fuego en la sangre, fuego en los morenos Jaja, 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 jaja De los yungas de Bolivia, viene la Zaya Música afro boliviana, afro boliviana Muúsica afro boliviana, afro boliviana Vamos a bailar la ensaya, el ritmo negro Que no se acabe la fiesta de los morenos Que no se acabe la fiesta de los morenos Vamos a bailar la ensaya, bolivianas Vamos a bailar la ensaya, bolivianas Negra, samba, negra, samba ¡Ey! 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 Toda la gente me está mirando porque soy capora Toda la gente me está mirando porque soy capora Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar Quiereme como soy, negra, ardiente como el sol Samba, muévete con sabor, negra, siente tu corazón Samba, bailando caporales yo te entregué mi amor Bailando caporales yo te entregué mi amor A bailar mi negra, a bailar mi negra, a bailar mi negra Yo me voy a chicalón Bailando saña con mi negrita, yo me voy a chicalón En la fiesta de los negros, mis penas se irán bailando Y samba, mi negra, mi samba, mi negra En la fiesta de los negros, mis penas se irán bailando Y samba, mi negra, mi nena Bailando saña con mi negrita, yo me voy a chicalón Bailando saña con mi negrita, yo me voy a chicalón En la fiesta de los negros, mis penas se irán bailando Mis Samba Minet En la fiesta de los negros Mis penas se irán bailando Mis Samba Minet ¿Dónde se habrá ido mi negra? ¿Por qué me ha dejado solo? ¿Dónde se habrá ido mi negra? ¿Por qué me ha dejado solo? En la fiesta de los negros Mis penas se irán bailando Mis Samba Minet En la fiesta de los negros Mis penas se irán bailando Mis Samba Minet ¿Dónde se habrá ido mi negra? ¿Por qué me ha dejado solo? ¿Dónde se habrá ido mi negra? ¿Por qué me ha dejado solo? En la fiesta de los negros Mis penas se irán bailando Mis Samba Minet En la fiesta de los negros Mis penas se irán bailando Mis Samba Minet Mi tierra de Cochabamba Es tierra maravillosa Es una tierra para vivir De gente linda y sencilla Amable y cariñosa Que rinde el culto a la vida Es una tierra, tierra feliz De gente linda y sencilla Amable y cariñosa Que rinde el culto a la vida Es una tierra, tierra feliz Que rindas son sus mujeres Bailando todas sonríen Salla bonita para bailar Se dan gusto y comparten Como es costumbre su gente Ríe, canta y se divierte Siempre hay motivo para gozar Yajuita, quilquilla Y una sabrosa taquiña Que linda mi gente Mi gente de Cochabamba Yajuita, quilquilla Y una sabrosa taquiña Que linda mi gente Mi gente de Cochabamba Hei, hei, hei Ulele Ulele, ulele Vuelven, otra vez vuelven Los encuentros en la oscuridad Tiemblan, mis manos tiemblan Al sentir el fuego de tu piel Vuela mi mente Al saber que eres miedo En mi boca y en todo mi ser Vibra mi cuerpo Al sentir el placer De tenerte en mis brazos, mujer Ulele, ulele Baila, zambú, 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 cajola Baila, zambú, zambú, cajola Baila, zambú, 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 cajola Con el calor de tus besos y el fuego de tu mirada me enamoré Te prometo mi ternura, quererte hasta la locura mi gran amor Con la salla de los ambos al ritmo de sus tambores siempre amaré Con la salla de los ambos al ritmo de sus tambores siempre amaré Con el calor de tus besos y el fuego de tu mirada me enamoré Te prometo mi ternura, quererte hasta la locura mi gran amor Con la salla de los ambos al ritmo de sus tambores yo te amaré Con la salla de los ambos al ritmo de sus tambores yo te amaré Ven a bailar, ven a gozar con esta salla caporán Ven a bailar, ven a gozar con esta salla caporán Con la salla de los ambos al ritmo de sus tambores yo te amaré Con este ritmo sigan bailando, ritmo de salla sigan los ando Pon el sabor de la salla a tu vida para sentirte mejor Pon el sabor de la salla a tu vida para sentirte mejor Date el gusto, date el gusto, date el gusto, el gusto de compartir, morena Date el gusto, date el gusto, el gusto de disfrutar Canto de gente morena, con nostalgia de su tierra Magia que el viento hizo canción Fiesta de pueblos de otros tiempos, nuestra riqueza de tradición Fiesta de pueblos de otros tiempos, nuestra riqueza de tradición Hey, hey, hey Pon el sabor de la salla a tu vida para sentirte mejor Pon el sabor de la salla a tu vida para sentirte mejor Dame el gusto, dame el gusto, el gusto de compartir Dame el gusto, dame el gusto, el gusto de disfrutar Ponerle ritmo a la vida, que buena onda sería Samba, quitarle de otro color, vive la vida con alegría Baila como tu generación Vive la vida con alegría, baila como tu generación Dame el gusto, dame el gusto, el gusto de compartir Dame el gusto, dame el gusto, el gusto de disfrutar Dame el gusto, dame el gusto, dame el gusto, dame el gusto